¡Hola a todos! Soy yo, Miss Nancy. Bienvenido a tu clase de inglés. ¡Hola preparatoria! Bienvenido a tu clase de inglés. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando estamos en clase de inglés? ¡Ah! We sing the hello song. Decimos hello a Miss Nancy con una canción. ¿Están listos? ¡Ok, vamos! ¡Vamos! ¡Con las manitas! ¡Ambas! ¡Hola a todos! ¡Ok! ¡Hola a todos! Vamos a decirle hello a nuestros compañeros. ¿Listos? ¡Hola! ¡Hola! Ahora vamos a decirle hello a Miss Nancy, ¿ok? ¡Hola, Miss Nancy! ¡Hola! ¡Ok! ¿Recuerdan en la clase pasada estábamos hablando de una canción acerca de los colors? ¿La recuerdan? Aquí la vamos a escuchar una vez más para acordarnos. Red, yellow, green, blue. Red, yellow, green, blue. Red, yellow, green, blue. Red. Yellow. Blue. Red, yellow, green, blue. Red, yellow, green, blue. Red. Yellow. Green. Blue. Ok, sí se acuerdan. Red, yellow, green, and blue. Red, yellow, green, and blue. Ok, good job, you guys. Se acuerdan muy bien. Ok, quiero que prestemos atención a esta imagen que estamos viendo acá. La voy a hacer más cerquita. Y quiero que veamos, ¿qué hay ahí? ¿Qué estamos viendo? Son cuatro niños. Ok, we got four kids. ¿Y ven por ahí algo color red? ¿Hay algo color red por ahí? Sí, aquí hay una cosa red y aquí también. Ahora vamos a buscar el color yellow. ¿Pueden ver el color yellow por ahí? ¿Hay algo yellow? La camisa. Ok, we got that shirt. Y también, miren, acá hay papelitos de color yellow. Ok, good job. Ahora vamos a buscar algo de color green. Busquemos algo de color green. ¿Qué hay de color green? Oh, mira, la pizarra es green. También hay una planta green. Aquí también hay árboles y hojas green. La camisa de la niña es green. Y hay un papel green también. Y el último color que nos falta, ¿cuál es? ¿Cómo se llama ese color? Blue. Vamos a ver si encontramos algo de color blue. ¿Qué hay de color blue? Sí, la camisa del niño y aquí esas cosas de papeles son también de color blue. Ok, ya se pueden todos los colores. Good job, preparatoria. Ok, vamos ahora a aprender unas palabras nuevas y para aprenderlas vamos a utilizar estas dos manitas que tenemos acá. Ok, quiero ver esas manitas, enséñenmelas, manitas, enséñenmelas de atrás, otra vez al frente las manitas, otra vez atrás, ahora rápido, frente atrás, rápido, frente atrás. Ay, no, tiene que hacerlo rápido, ¿ok? ¿Listos? Frente atrás. Ok, one more time. Ok, ahora vamos a mover esas manitas despacito. Muevan las manitas, relájelas porque las podemos ocupar, ¿ok? Ok, let me see the hands. Mueva los fingers, mueva the hands, mueva the fingers, mueva the hands. Ok, vamos a ver ahora las palabras, ¿listos? Ok, va a venir un amigo, mi amigo Sean, y nos va a mostrar cómo decir las palabras con las manos y en inglés. Vamos a ver todo el video de Sean y luego vamos a repetir todas las palabras y todo lo sea de manera. Así que pongan mucha atención, ¿ok? Scissors. 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 Veamos. Sean. Cutting. 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 Ok, ya tenemos dos palabras, scissors and cutting. Veamos Sean. Painting. 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 Scissors, cutting and painting. Una más. Pisting. 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 Fíjate cómo mueve las manos Sean porque así las vamos a mover nosotros después. Pisting. Coloring. 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 Ok, coloring. Coloring. Te fijaste cómo movió las manos Sean? Drawing. 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 Ok, Sean lo hace muy rápido, ¿verdad? Drawing. 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 Finger painting. Finger painting. Finger painting. Finger painting. Finger painting. Ok, esa era la última. Wait a second. Ok, tenemos la primera de las palabras que es scissors. Scissors. Esto está super easy. A ver, hazla conmigo. Scissors. Scissors. Ok, good job. Wow, ahora tenemos cutting. ¿Qué es lo que hacemos con las scissors? Con las scissors we cutting. Cutting. Mueve la mano, ¿ok? Listos. Scissors. Cutting. Scissors. Cutting. Good job. We got painting. We got painting. 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 Ok. Scissors. Cutting. Painting. Scissors. Cutting. Painting. Good job. Gluing. Pasting. Con tu dedito gordo sobre la otra mano. Pasting. Pasting. Scissors. Cutting. Painting. Pasting. Scissors. Cutting. Painting. Pasting. Ok. Coloring. Coloring. Vamos desde la primera. Scissors. Cutting. Painting. Pasting. Coloring. Coloring. Ahora, hazlas conmigo. Las voy a hacer muy despacio. Yo sé que puedes, ¿ok? Scissors. Cutting. Painting. Pasting. Coloring. 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 Drawing. Drawing. Con este dedito, el dedito chiquito y la otra mano. Drawing. Drawing. Finger painting. Finger painting. Finger painting. Finger painting. Finger painting. Ok. Primero era painting y ahora este es finger painting. Vamos a intentarlas hacer todas a ver si nos acordamos, ¿ok? Ok. Voy a empezar con... Voy a empezar con... Scissors. Scissors. Cutting. 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 Painting. Painting. Pasting. Pasting. Coloring. Coloring. Drawing. 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 Finger painting. Finger painting. Ok. Good job. Wow. Son muy rápidos ustedes para aprenderse las palabras. Ok. A continuación, les van a entregar este dibujo en su mesita, ¿ok? Y vamos a ver acá que tenemos tres elementos que acabamos de aprender ahora. Aquí están las scissors. Aquí hay un niño painting. Y aquí hay alguien cutting. Ok. Ya se fijaron. Hay alguien cutting. Hay alguien painting. Y también hay alguien pasting. Ok. Tenemos las tres acciones. Cutting. Painting. Y pasting. Y aquí tenemos los tres elementos con los que se hacen esas tres acciones. Así que les vamos a dar color con los colores que ya conocemos. ¿Cuáles son esos colores, Miss Nancy? Red, yellow, and green. Ok. Vamos a pintar de color red. Oh. Aquí está. De color red, esta glue stick, y la vamos a llevar hacia el niño que está pasting. Ok. De color red. Luego vamos a pintar de color yellow este brush. Aquí. Y lo vamos a llevar hacia el niño que está painting. Y por último vamos a colorear de green las scissors. Y vamos a colorear todo el camino green hasta el niño que está cutting. Ok. Ok. Así lo vamos a hacer. Vamos a colocar. Aquí vamos a pintar de color red. Y vamos a pintar todo el caminito hasta el niño que está pasting. De ahí vamos a pintar de yellow todo el caminito hasta el niño que está painting. Y por último vamos a pintar las scissors de color green, todo el caminito de color green hasta el niño que está cutting. Voy a poner the working song para que puedas trabajar en esto. Y si no hemos terminado, ponemos pausa al video. Ok. ¿Listos? Let's go. Ok. Good job. Wow. ¿Qué pasó? Good job. Preparatoria. Muy bien. Voy a ver esos dibujos cuando me los envíen a través de Google Classroom. Ok. Espero que estén muy bonitos. Que lo hayan coloreado muy bien. ¿De qué color? Red, yellow and green. Ok. It's time to say goodbye to Miss Nancy. Ok. Ok. ¡Oh, yeah, kids! It's time to say goodbye. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone. Okay, preparatoria. Digamos goodbye a Miss Nancy. Goodbye, Miss Nancy. Goodbye. Goodbye. Goodbye.